Hoy Lo llevó de nuestra habitación Al final venció la sed, presté mi piel Y ahora pregunto mil veces por qué Si tanto te amé Que aún despierto en vuelta en llamas Tanto te amé Que sobra parte de esta cama Tanto te amé Que aún le hago el amor a tu fantasma Si tanto te amé Que hay un puñal en mi garganta Tanto te amé Que en otro cuerpo soy escarcha Tanto te amé Pero decirlo ya no me sirve De nada ¿Quién puso estrellas donde estaba el sol? ¿Quién dio paso a tanta oscuridad? ¿Quién nos dejó el dolor? Al final venció la sed, presté mi piel Y ahora pregunto mil veces por qué Si tanto te amé Si tanto te amé Que aún despierto en vuelta en llamas Tanto te amé Si tanto te amé Que sobra parte de esta cama Tanto te amé Que aún le hago el amor a tu fantasma Si tanto te amé Si tanto te amé Si tanto te amé Que aún despierto en vuelta en vueltas llamas Tanto te amé Que sobra parte de esta cama, tanto te amé Que hay un guñal en mi garganta, tanto te amé